¡Suscríbete! El Centro Cultural Colomboamericano y la comunidad Star Wars Cali los invitan a disfrutar ciencia ficción y videojuegos en concierto a cargo de la Banda Departamental del Valle del Cauca, este 9 de mayo a las 7 de la noche en el Instituto Departamental de Bellas Artes. Y Amores Imposibles, este fin de semana en el Teatro del Presagio en Cali. En esta obra retomamos 6 obras cortas de distintos autores de todas las épocas. Vamos a encontrar textos de Eugene Jonesco, de Bella Sengs, de Felizberto Hernández, de E.E. Cummins, de Karl Valentín. Así que vengan a disfrutar porque además, ¿quién no ha tenido en su vida un amor imposible? Teatro del Presagio, viernes 10 de mayo y sábado 11 a las 7 y 30 de la noche. ¡Gracias!